Hola, mi nombre es Berenice Jardines y es un gusto estar aquí en su programa Nutribella. El día de hoy estoy aquí para comentarles de los beneficios que tiene el aceite de coco. Vamos a ver que este aceite de coco es altamente nutritivo y lo podemos consumir y lo podemos aplicar siempre y cuando sea un aceite de coco 100% natural. Pues comenzamos. Bien amigos, pues el día de hoy es el aceite de coco. Vamos a ver que en su composición bioquímica contiene ácido láurico. Este ácido láurico me va a ayudar a combatir virus, hongos y bacterias. Cualquier tipo de infección me va a ayudar a combatir este aceite de coco. Lo puedo aplicar tanto externamente como lo puedo ingerir al interior. Siempre y cuando el aceite de coco sea natural, debe de pasar por un prensado en frío. Toda la carne blanca de este coco es el que se hace prensado en frío en una sola presión para obtener el aceite y ese aceite es el que se le conoce como aceite de coco virgen. Es el que nosotros vamos a utilizar aquí en el Ángel de tu Salud y claramente que los cocos deben de ser cultivados ecológicamente con aguas de muy buena calidad y nutrientes que no tengan pesticidas. Así vamos a saber que el aceite de coco es 100% natural y lo vamos a poder consumir. Claramente en la etiqueta debe de tener la indicación de grado alimenticio. Es altamente nutritivo, también contiene vitamina E y vitamina K. La vitamina E ya la conocemos como un gran antioxidante y que detiene el envejecimiento. Al consumir el aceite de coco voy a obtener los beneficios de la vitamina E y voy a detener el envejecimiento prematuro. A mí me encanta para utilizarlo en todo el cuerpo y también en el cabello. Para que tengas un cabello saludable, con hidratación y que crezca puedo aplicar el aceite de coco desde el cuero cabelludo hasta el final del cabello para tener un cabello espectacular. Bien amigos, pues viendo los beneficios que tenemos en el cabello no es para lo único que nos sirve. Me va a ayudar a combatir la caspa y también a atacar a los piojos. Si mi menor tiene piojos, lo que debo de hacer es colocar el aceite de coco desde el cuero cabelludo en toda su cabeza dando un ligero masaje y con ese masaje lo voy a dejar reposar 20 minutos. Ya después debo de cepillar su cabello para eliminar los piojos. ¿Cómo lo voy a realizar? Voy a agarrar un pequeño mechón de cabello y con el cepillo especial para los piojos voy a agarrar un pequeño mechón de cabello y lo voy a cepillar desde el cuero cabelludo hasta el final del cabello. Y el cepillo lo voy a colocar en el chorro de agua. Esto es para limpiar el cepillo y así debo de hacer ese proceso todo el cabello. Con un pequeño mechón de cabello lo pongo en el cuero cabelludo y lo cepillo hasta el final del cabello y después lo enjuago. Así vamos a retirar cualquier tipo de piojo y cualquier tipo de liendre. Voy a utilizar también el aceite de coco para regenerar tejido. Este aceite de coco lo puedo aplicar externamente para pieles debilitadas, muy resecas o que tienen alguna llaga, úlcera, puedo aplicar este aceite de coco para regenerar, combatir infecciones y también mantener la piel sana y joven. Utilizando este aceite de coco en los masajes me va a ayudar a relajar el paciente. Cuando hacemos esta fricción con las manos en el paciente para realizar el masaje, vamos a obtener un calor especial. Ese calor especial me va a ayudar a las contracturas musculares provocadas por estrés. Otro de los beneficios que encontramos del aceite de coco es que lo puedo utilizar para casos de psoriasis, eczemas e incluso herpes. Yo al inicio del video les comenté que me ayuda a eliminar virus, hongos y bacterias. El herpes es un virus. Al aplicar el aceite de coco voy a combatir este herpes en donde quiera que esté. Me va a ayudar a calmar el dolor, desinflamar y que el herpes no avance. Entonces estamos viendo que el aceite de coco me va a ayudar tanto a nutrir, pero también a combatir infecciones. Vamos a ver más beneficios regresando del corte. Consultas de asesoría herbolaria en Ángel de tu Salud en Avenida Anillo de Circunvalación, número 1016, Colonia Merced Valbuena. Atención de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 7 de la noche. Domingos, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Visitas al 2612-3479. Asesoría herbolaria personalizada solo en el Ángel de tu Salud. Bien amigos, pues continuamos platicando de los beneficios que encontramos con este aceite de coco. Vamos a ver que es altamente antioxidante y me va a detener el envejecimiento. Pero otro de los beneficios que encontramos es que me va a ayudar a elevar el sistema inmunológico. Es un aceite que me ayuda a fortalecer el sistema inmune para que no entren virus, hongos y bacterias. Y si ya están al interior o externamente, el aceite de coco me va a ayudar a eliminarlos. También estamos hablando de un aceite que es altamente depurador. Me va a ayudar a eliminar triglicéridos y colesterol de la sangre. Yo lo puedo combinar con ensaladas o en cualquier otro alimento, en el aceite de coco. Y aparte también me va a ayudar a mejorar la digestión. Entonces es altamente depurador. Me va a ayudar a eliminar el colesterol y triglicéridos para prevenir cualquier tipo de enfermedad cardiovascular. ¿Cómo es la hipertensión? También me va a ayudar a bajar de peso. Elimina grasas malas dentro del organismo. Aquellas zonas donde se acumula la grasa, por decir un ejemplo, en el abdomen. Puedo aplicarlo tópicamente en el abdomen para eliminar la grasa. Y me va a ayudar a prevenir cualquier tipo de estría. Y también va a tratar celulitis. Los beneficios que les estoy mencionando es tanto aplicándolos y también consumiendo el aceite de coco. Yo puedo consumir el aceite de coco natural, 100% natural, una cucharada sopera antes de cada alimento para nutrirme y depurarme y mejorar la digestión. El aceite de coco también da saciedad. Entonces, personas que tengan ansiedad por comer pueden consumir el aceite de coco antes de sus comidas para dar saciedad. Hay que recordar que el cerebro está a base de grasa. Yo al consumir el aceite de coco voy a darle nutrientes y depuración necesaria al cerebro para que funcione correctamente. Lo puedo utilizar para prevenir y tratar Alzheimer, esa mala memoria que a veces tienen los pacientes o que ya están diagnosticados con este Alzheimer, que es una enfermedad degenerativa. Consumiendo el aceite de coco voy a tener muy buenos resultados para detener la enfermedad y que el cerebro trabaje y llegue el suficiente oxígeno que necesita para mantener su función estable. Este es el aceite de coco, amigos. Todos los beneficios que les acabo de mencionar lo vamos a conseguir en la tienda del Ángel de tu Salud. Hay que recordar que este aceite de coco, como ustedes lo ven, es sólido porque la temperatura es fría. Pero si yo lo pongo en baño María se va a volver líquido y ya lo puedo consumir y es más fácil aplicarlo y también tomarlo. Un aceite de coco de muy buena calidad se solidifica con la temperatura baja y se va a volver en forma de aceite cuando la temperatura aumenta. Si yo lo tengo así, en forma sólida, lo pongo en baño María y sin ningún problema se empieza a derretir. Un aceite de coco que no se solidifica no es de buena calidad. Con este aceite de coco vamos a trabajar en el Ángel de tu Salud y vamos a tener muy buenos resultados tanto en la piel como en el organismo. Bien, amigos, pues antes de despedirme quiero invitarlos a la quinceava expo de Alternativas Saludables que se va a llevar a cabo en el siglo XXI. Ahí vamos a estar los días 16, 17 y 18 de marzo, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Vamos a encontrar excelentes ofertas y también vamos a encontrar productos naturales. Ahí vamos a tener asesoría herbolaria gratuita y también vamos a tener un área de quiropráctico. Los invito a que acudan, es una expo muy interesante y ahí vamos a estar con ustedes. Pues amigos, me despido. Mi nombre es Berenice Jardines y es un gusto haber estado aquí con ustedes y platicando del aceite de coco. Hasta luego. Beleza.